Marimari Kumpuche, Marimari Pulanguen, Marimari Pupeñi. Un saludo a todas las personas presentes, hermanas y hermanos de los distintos pueblos. Cuando era niño, mi abuela María Clara Lefno Huéchante siempre me corregía. Yo siempre llevaba a la mesa en la cocina mis papeles para leer algo y me los quitaba y me decía que hay que comer, no hay que trabajar. Y entonces yo creo que mi abuela a todos nosotros nos hubiese mandado al carajo. Entonces hay que disfrutar la comida. Y esto es interesante porque también a mí me hace pensar en la etapa previa de mi investigación. La idea del lunch meeting llegó a Chile de hecho a través del Ministerio Mideplan en la era de Pinochet de uno de los economistas y planificadores sociales de la era de Pinochet en Chile en los años 80 que se formó en la Universidad de Chicago, del grupo de los Chicago Boys. Y el lunch meeting se instaló en Mideplan, el Ministerio de Desarrollo y Planificación Social, en el periodo de la dictadura, precisamente copiando este modelo de la vida americana que une el comer con el trabajo como parte de la lógica de la productividad de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Entonces yo creo que uno no puede golpear la mesa e irse, pero yo creo que tenemos que estar conscientes de esto, de dónde viene todo esto, del lunch meeting. Debo comenzar agradeciendo a las personas de la casa y sobre todo antes de comenzar, y esto tiene mucho que ver con lo que he aprendido como director de Native American and Indigenous Studies en UT Austin, que es reconocer a los pueblos de estas tierras, porque estamos en tierras que han sido colonizadas y nosotros estamos sobre estos suelos. Ese es el primer reconocimiento y agradecimiento al comenzar mi presentación de hoy. Lo segundo, en lo institucional, debo agradecer especialmente a tres personas, Serafín Coronel Molina, que sugirió mi nombre para estar en este evento cuando iba a ser en Indiana, en Bloomington. Pero finalmente estamos acá en Ohio State University, en Columbus. Y por supuesto al colega Terrell Morgan, director del Centro de Estudios Latinoamericanos aquí en Ohio State University, y a Megan Hastings por la paciencia para organizar todo lo relativo al viaje mío y al viaje de muchas personas acá. Entonces, en lo institucional, finalmente agradezco a The Ohio State University Center por Latino American Studies, y por supuesto a la Association for Teaching and Learning in Indigenous Languages of Latinoamérica. Muchas gracias. Thank you. Chaltumay. La resistencia del mapuche en tiempos de colonialismo acústico. En el prólogo a su diccionario Taíñ Mapún de Fungún, Nuestra Lengua Mapuche 2014, una de las fundadoras del programa radial mapuche, Wichay Anay, estudiosa y promotora de la lengua, Clorinda Antinao Varas, reflexiona sobre su migración y llegada a la capital chilena en los años 60. Al respecto, Clara Antinao describe el rol que tuviera el Parque Quinta Normal en Santiago como un lugar de encuentro entre mapuche ya desde la mitad del siglo XX, aunque también siendo un espacio donde por esos años se significaba el silencio de la lengua propia para así sobrevivir al racismo y la discriminación en la urbe capitalina chilena o en la urbe huinca, como diríamos en clave mapuche. Clara Antinao dice, allí siempre iba con la intención al Parque Quinta Normal, allí iba siempre con la intención de hablar el mapufungún con alguien, pero me equivoqué, nadie quería hablar en su idioma mapuche, con la negativa de mis hermanas y hermanos, de mis hermanos y hermanas para hablar en su lengua, no fui más. Hasta ahí las palabras de Clara Antinao. Esta historia de marginación del mapufungún y sus hablantes es lo que se interpone a los múltiples esfuerzos por su revitalización que se han venido desarrollando en las dos últimas décadas. Según estudios recientes, la lengua se hablaría cada vez menos entre las nuevas generaciones de mapuche, especialmente aquellos que han migrado a las ciudades. A este respecto, la lingüista mapuche María Catrileo, en su libro La lengua mapuche en el siglo XXI, año 2010, confirma esta realidad del idioma. Dice Catrileo, aun cuando la lengua ha sido capaz de sobrevivir durante el transcurso del tiempo, no se puede sostener que este medio de comunicación constituye una lengua saludable. Según las investigaciones realizadas por organismos públicos y privados, existe un número cada vez más reducido de hablantes. La mayoría de ellos son adultos mayores o niños que están siendo incentivados por sus propios abuelos para aprender la lengua de los cuifiqueche o ancestros. Hasta ahí, Catrileo. Este diagnóstico se apoya en estimaciones que indican que, comillas, unas 300.000 o 350.000 personas hablan la lengua con diversos grados de fluidez que fluctúan entre unas pocas expresiones, tales como los saludos y un discurso ya bien elaborado, según Catrileo. A su vez, el lingüista chileno Fernando Zúñiga, en su libro Mapuzungún, el habla mapuche, publicado el año 2014, el año 2006, perdón, constata que en el Chile actual, cito, el castellano chileno domina los espacios públicos y privados. El Mapuzungún es una lengua desconocida por la mayoría de la población y hablada por solo unos pocos, y el inglés se adueña de cada vez más espacios, especialmente espacios virtuales, aun cuando poca gente lo comprenda y muy poca gente lo hable. Hasta ahí Zúñiga. Este contexto hegemónico de las lenguas en Chile y su ethos de dominación sociolingüística a través de décadas resulta un primer eslabón en la cadena constitutiva de lo que denomino el colonialismo acústico. Un proceso que implica el dominio de la lengua huinca en la sociedad, los ruidos maquinales de hidroeléctricas y empresas forestales, de armas policiales, de aeropuertos, de monopolios mediáticos que colonizan el espacio visual, acústico y sonoro en que se desenvuelve la vida mapuche del presente. Vivimos una era neoliberal en que se amplifican los despliegues sonoros de los grandes consorcios mediáticos que imponen nuevas formas de colonialismo acústico desde el mundo huinca. Pienso entonces, imagino y escucho el ámbito del sonido como un campo de lucha donde se juegan relaciones y posiciones de poderes. Deseo aquí, en esta presentación, reflexionar sobre la manera en que la presencia en el espacio público de los sonidos y las voces emergidas desde un pueblo colonizado y a la vez resistente, como es el caso del pueblo mapuche en Chile, contribuyen a plantearse la pregunta, el desafío y la lucha política por el pluralismo sonoro en entornos locales y globales. En este acercamiento tengo como punto de referencia aquellas elaboraciones desde los denominados estudios del sonido en que se interrelacionan, como lo indica Jonathan Stern en el libro The Audible Past, la historia sensorial y la teoría social. Cabría aquí subrayar el hecho de que este empeño por incorporar activamente el mapuchingún en diversos lenguajes por parte de los mapuche, por ejemplo, el del libro, el de la radio u otros medios, ha venido instalando una serie de prácticas que agencian un grado relativo de audibilidad pública de la lengua mapuche, interfiriendo así una historia de colonización lingüística por parte de la sociedad chilena vía su sistema educacional, sus medios comunicativos y su continua y avasalladora regimentación en castellano de la vida pública en el territorio mapuche o lo que los mapuches denominamos el world mapu. Es una historia larga y dolorosa para los cuerpos hablantes del mapuchingún que muchas veces y especialmente en los entornos urbanos han sido constreñidos a callarlo. Radioactivismos. En el caso mapuche, el entretejimiento de lo sonoro y lo político-social se refuerza a partir del propio concepto de la lengua y el lenguaje. Mapuchingún por una parte como concepto mapu significa tierra, territorio o universo y por otra fungún puede significar idioma, lenguaje y también es habla, voz, sonido, sentido, mensaje, noticia. La noción misma de mapuchingún prefigura un nexo clave entre territorio y sonido. Así, en la práctica radial mapuche o en la práctica del canto en la escritura poética mapuche, el sonido pasa a formar parte de las luchas del presente. Se trata de un ámbito en el cual se despliegan regímenes enunciativos y sonoros hegemónicos por una parte, pero por otro lado en el que también surge la posibilidad de agenciar formas de resistencia y persistencia mapuche. Desde dicha posición, en el invierno de 1993, sale al aire en Santiago en las ondas nocturnas de Radio Nacional de Chile el programa radial Vichague Anay, nombre que en sí ya es un llamado, despierta, levántate. Eso significa. Especialmente en la década de los 90, Vichague Anay pondrá en circulación variadas sonoridades mapuche desde el de la lengua al canto y la música y las voces políticas de los movimientos de luchas territoriales que ya resurgían. En el invierno de 1998, tuve la particular experiencia de participar por primera vez en una emisión de Vichague Anay cuando funcionaba en los estudios de Radio Yungay en un edificio de calle y de Razaval en la comuna de Ñuñoa en Santiago. Allí me encontré con el recibimiento en Mapuzmingún de los en ese entonces conductores del programa Elías Paián y María Cachileo. Hay dos María Cachileo. María Cachileo, la lingüista mapuche que hizo su carrera en la Universidad Austral de Chile, originaria de la zona de Xolchol y María Cachileo que es la que participa en este programa radial mapuche que es activista mapuche en Santiago. Habiendo sido invitado por Ramón Curibil, uno de los fundadores de Vichague Anay, ese momento despertó en mí una conmoción. El escuchar la lengua me devolvió a escenas de infancia y sobre todo a una reconexión de pueblo. De allí entonces que al retornar a la academia y en particular la Academia del Norte, las elaboraciones sobre metodologías descolonizadoras de Linda Tujiguay-Smith o de colaborar de Shannon Speed y Churchill Leibalo-Solano fueron ayudando a plantearme la necesidad de acompañar la escritura sobre Vichague Anay con el constante apoyo a la gestión del programa y a un diálogo intelectual de pares con todos y todas sus integrantes. Dos años antes del citado primer encuentro con Vichague Anay en los estudios de Radio Yungay ya hacia 1996 sus gestores habían optado por la autogestión apoyándose en la contribución voluntaria de los miembros de la propia comunidad mapuche en el Gran Santiago. Hay que pensar que ya estamos en mitad del primer ya estamos entrando al segundo gobierno democrático post-Pinochet en Chile. Se había dado todo este romance entre la transición democrática y el movimiento mapuche que ya comenzaba a tener un usufisuras hacia mitad de los 90 pero desde el principio Vichague Anay y su equipo a través de un centro que formó el centro Yefken Mapu optaron por una vía autónoma de los nuevos gobiernos en términos financieros y obviamente eso con consecuencias ideológicas. Este giro hacia una práctica autónoma del programa radial se materializa debido por un lado perdón este giro del programa radial mapuche al haber irse a radio yungay había estado en radio nacional de Chile antes se materializa debido por un lado a que se acababan sus fondos externos provenientes de la congregación católica verbo divino bueno ahí también está la cuestión de la autonomía porque cuando el sacerdote de la congregación verbo divino de la comuna de la florida de santiago les ofreció dinero para hacer el programa radial mapuche ellos le dijeron bueno pero nosotros lo vamos a hacer con forma y contenido mapuche y no vamos a poner ningún mensaje religioso que era la costumbre de que cada vez que había un patrocinio eclesiástico sea un libro sean programas radiales o de otro tipo tenía que haber un mensaje eclesiástico de iglesia y en este caso el equipo marcó ya esa autonomía también frente a la iglesia entonces frente al estado autonomía frente a la iglesia autonomía digo esto porque eso ayuda a entender mucho el lugar que ocupa Vichagianay en la historia del movimiento mapuche y por otro lado también se retiraron de radio nacional de Chile y se fueron a radio yungay como resultado de un creciente conflicto entre la voluntad de autonomía del equipo de Vichagianay y los vaivenes internos de una radio nacional de Chile en crisis y en proceso de privatización había sido una radio estatal así hacia mitad de los años 90 Vichagianay emigró a radio yungay una radio de precaria infraestructura y limitada cobertura pero que le garantizó autonomía y le permitió arrendar un horario de emisión conveniente y de bajo costo finalmente en 1999 y con relativamente mejores condiciones de emisión el programa se instaló en Radio Tierra una radioemisora que surgió a fines de los años 80 como una expresión comunicacional del movimiento de mujeres y el activismo feminista en el Chile de fines de la dictadura de Pinochet y en el marco de la transición democrática vamos a escuchar la entrada a Vichagianay en la voz de dos de sus conductores Elisabeth Huanchual y José Paillán Pinochet ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Posee en este sentido una dimensión colectiva y ritual. En la apertura del programa Vichagyanay, dicho sonido se hace sentir de un modo análogo. Alerta y convoca a una audiencia a ponerse junto al radiotransmisor. Para Ramón Curibil, fundador del programa Radial, cuando Vichagyanay salió al aire por primera vez en junio de 1993, según Curibil, volvió a sonar el instrumento mapuche que convocaba a la gente, el culcul. Este rol vinculante del sonido del culcul es lo que también subraya Elías Payán, otro de los miembros del equipo del programa, al señalar que se trata de poner en el aire, comillas, el instrumento que convoca y con el cual estamos llamando a la gente. Se trata entonces de convocar a una comunidad mapuche urbana de jóvenes y mayores que vuelven a sus hogares hacia el final del día desde lugares de trabajo o estudio asediados por los ruidos de una urbe dominantemente no mapuche. Al escuchar el culcul en el aire y la lengua mapuche y la música de trasfondo, todos los sentidos, los cuerpos y los espíritus de una comunidad se ponen en sintonía. Suena el culcul, se habla la lengua, se escucha la música propia y el oído mapuche se siente convocado a escuchar, esta vez para una reunión que tiene lugar en un espacio acústico y sonoro ensamblado a partir de la infraestructura tecnológica de la sociedad huinca. Así la radio se mapuchiza y se transmuta como un medio que, en un contexto de dispersión y diáspora urbana de la vida mapuche, hace posible la articulación de sentidos y sonidos de comunidad. Debo destacar aquí la labor de José Paillal, este José Paillal, pareja de Elizabeth Buenchoal, que son los dos principales soportes de la continuidad del programa en este momento, porque José Paillal en ese momento recién había salido de la escuela secundaria de Santiago de una familia mapuche hablante y Ramón Curibil y Clara Antinao eran los principales conductores, también hablantes de la lengua. Lo que ocurre es que al principio van a tener que poner canciones de, por decir, Silvio Rodríguez o Mercedes Sosa en castellano, porque no había repertorio mapuche propio y lo que más podía estar cerca del movimiento mapuche autonomista era ese tipo de música de la nueva trova cubana o de la nueva canción chilena o de la nueva canción latinoamericana de izquierda. Entonces se le encomienda a José Paillal a comenzar a grabar a ancianas o ancianos que se conocían como urcantuchespes, como cantores en sus comunidades. Entonces él dentro de Santiago, pero también viaja mucho a Arauco, a Mayeco, a Cautín, a todas esas provincias, grabando voces y música. Entonces lo que ustedes escucharon, lo que yo tenía como sonido de background cuando venían entrando acá al salón, está en YouTube, si ponen Vichayanaí, música mapuche, ellos pusieron 30 minutos de música mapuche. Entonces ya a partir de fines del 93 ya Vichayanaí tenía su propio repertorio musical mapuche, pero no existía en el formato de las tecnologías de grabación radial. Esto da cuenta entonces del completo devastador panorama en términos de la cultura de la radio en Chile con respecto a la sonoridad mapuche y particularmente la cuestión de la música. Entonces en el transcurso de los años, Vichayanaí se fue reemitiendo también en diferentes estaciones radiales del Wigimapu, el sur del territorio mapuche, cubriendo también áreas situadas en ciudades de provincias y en zonas rurales. En ese tiempo el programa viajaba por bus en la noche a ciudades como Temuco, San José de la Mariquina, a la zona de Cholchol, a distintas estaciones radiales locales en cassette. Y en cassette se ponía en radio emisoras locales donde había una importante audiencia mapuche. Con esto, en su poder y efecto convocante, el programa radial fue capaz de convertir el territorio acústico y sonoro de la radio en una forma más de reconstrucción del país mapuche, el Wigimapu, en las condiciones contemporáneas. Me voy a saltar la parte que tiene relación con el contexto de la audiencia mapuche urbana, señalando solamente que hay algunas cifras que tienen mucho de estimación, de especulación, pero que nos dan una pista de por qué tiene sentido y resonancia un programa radial mapuche en Santiago. De acuerdo a los censos del Estado chileno, el año 1992, tal vez esto lo podemos dejar si hay tiempo para preguntas y respuestas en términos de la disparidad de los números y tantos mapuches que se perdieron de un censo a otro, el año 92, el Censo Nacional del Estado chileno estableció que había 928.060 mapuches en Chile. El Censo del 2002 estableció que había 604.349 mapuches en Chile. Pues bien, de esa población mapuche hay dos tipos de estimaciones. Una que hace Enrique Antileo en el primer libro que publicamos. Enrique Antileo es un investigador mapuche que dice que los mapuches en áreas urbanas, de todos estos porcentajes según las cifras que da el censo del año 2002, con eso trabaja Enrique Antileo, sería el 64.8% de los mapuches viven en áreas urbanas y en áreas rurales 30.6%. Más aún, otro estudio del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, publicado hacia fines del 2000, señala que en Santiago habrían 159.638 mapuches. Todas estas cifras son susceptibles de debate, pero pueden ser un interesante punto de referencia para marcar que evidentemente la población mapuche urbana es muy importante en el contexto de la vida mapuche contemporánea. En 1989, el poeta mapuche Leonel Lienlaff publica su primer libro de poemas bajo el título Se ha despertado el ave de mi corazón, el cual, al posicionar el mapuchungún como lengua literaria por escrito, se constituirá en un hito significativo en la literatura escrita y la cultura impresa en Chile. Luego, en el año 2003, aparece su segundo libro, Peuma Zungú, Palabras Soñadas, un libro publicado por la editorial universitaria y el otro por LOM Ediciones en Santiago, Chile, ambos conjuntos poéticos se componen de textos primariamente en mapuchungún, acompañados por versiones o más bien variaciones en castellano. Por mi parte, leo y escucho la poesía de Leonel Lienlaff como una ritualización de voces, sonidos e imágenes que constantemente invitan a ejercer modos literales y figurados de ver y escuchar. Pongo así en relieve el carácter escrito, visual y eventualmente sonoro de estos poemas para resaltar las resonancias de vidas, cuerpos y territorios mapuche que por la vía de la fuerza animada y performática del discurso poético resurgen también a contrapelo de una larga historia colonial y de los ruidos de esta o lo que denomino el colonialismo acústico. Desde fines de la década del 2000 e inicios de la actual, la cuestión de la escucha se ha vuelto un foco de reflexión e indagación crítica en variadas disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Las referidas vetas críticas enriquecen en parte mi aproximación a los textos poéticos contemporáneos de autoría mapuche para poner atención a los imaginarios e historias sonoras que se sedimentan en ellos, pero sobre todo, mi particular lectura escucha de poesía también se territorializa en conceptos propios mapuche relativos a la experiencia de oír, alcún, y escuchar, alcutún, siguiendo sus significaciones en mapuche. Según la investigadora y pedagoga Clorinda Antinao, mi maestra, alcún significa percibir los sonidos, que equivale al verbo en castellano oír, tal vez, y alcutún sería, comillas, escuchar atentamente, prestar atención. El concepto de alcutún invita entonces a sumirnos en una experiencia auditiva más elaborada y concentrada y por ende puede ser la base para llevar a cabo atentamente la escucha y la lectura de un texto poético. En este acto figurado de audición, lectura, se conjugan oídos, sentidos, garganta e imaginación. Sugiero entonces, en el diálogo con la poesía del Inlaf, traducir dicha noción de alcutún como un leer, escuchar, que nos involucra en un acto de poner atención a aquellas aristas incluso silentes dentro de sus textos. De hecho, son los propios versos del Inlaf, ya en el libro Se ha despertado el ave de mi corazón, de 1989, los que nos emplazan a escuchar al decirnos Al kutumichi kapuen pipiñen, escuchen hablar a mis lágrimas. Estos versos patentizan el desgarro de una persona poética que batalla entre las palabras. Él es la lucha enunciativa de un sujeto de un discurso que emerge a contrapelo del lenguaje, ya inmerso el lenguaje, en los pliegues discursivos de una sociedad colonizadora y de la propia institución ideológica de la poesía escrita en Chile como poesía chilena, una institución canónica de carácter monolingüe y enmarcada dentro de una lógica mononacional, la nación chilena. Pero aún más, varios poemas del Inlaf no solamente implican e invitan al acto figurado de una lectura, escucha, sino que constituyen una sedimentación escrita de textos para ser cantados y actuados en sus presentaciones públicas, es decir, textos que operan en la frontera enche poemas escritos en un sentido chileno-occidental y la de texto que arranca y vuelve a la esfera del canto o ul de raigambre mapuche. Desde su origen territorial y comunitario, situado en el norte costero de la provincia de Valdivia, Leonel Inlaf nos hace ver y escuchar en su poesía una historia de cruces coloniales que se enuncian al sur de la frontera, de aquella frontera habitualmente pensada y acotada desde la convención historiográfica chilena dentro de la denominada Araucanía, entre el Golfo de Arauco y el río Toltern. Al sur de dicha geopolítica hegemónica de la Araucanía, el poeta Leonel Inlaf nació en 1969 en Alepúe, un loft, es decir, comunidad, un loft, una yu sería, ¿no?, un loft en el Tahuantizuyo, un loft, comunidad, situado sobre los cerros y el entorno montañoso de la cordillera de la costa y frente al mar, hacia la zona costera norte de la comuna de San José de la Mariquina, en la provincia de Valdivia. Al igual que otras comunidades cercanas, tales como Chanchan, Maikiyahue o Meguín Bajo, el loft de Alepúe es parte de una identidad territorial lasquenche, es decir, gente del mar o de la costa, situándose así en el más extenso espacio del lasquen mapu, el territorio costero mapuche. Quiero conectar con lo que dijo el colega Serrón Palomino ayer en relación a la experiencia de la lengua chipaya y el factor territorio, porque yo lo que leo ahí en esa experiencia es algo muy similar a aquellos territorios comunitarios en el contexto mapuche en que se habla la lengua en el día a día, porque eso no ocurre en muchas comunidades, en un 70, 80% domina el castellano. Y como ocurre también en el contexto pehuenche en la cordillera, los mapuches de la cordillera, también entre los lasquenche, especialmente en zonas costeras, montañosas, donde no llegó la industria estatal ni la colonización estatal chilena y esas tierras quedaron en poder de los parentescos mapuches, en este caso los lienlaf. Uno va al Epúe, bueno, primero no se puede entrar prácticamente en vehículo, hay que caminar bastante para llegar al corazón de la comunidad. Y todas las tierras ahí están en manos de los lienlaf. Entonces es un love en el sentido del parentesco, del kingship también, ¿no? Entonces es la territorialidad, el control territorial que hay, la soberanía territorial mapuche, que permite que la lengua siga viva. Entonces aquí también hay que pensar en esta cuestión de que en la lucha política indígena contemporánea, la lucha territorial a la cuestión de la lucha por la lengua, van conectados. Y curiosamente entonces, y no curiosamente, sino lógicamente, muchos de los pocos poetas mapuches que escriben en Mapudungun, que cantan en Mapudungun como Leonelli en laf, Elikura Chihuaylaf en parte, María Teresa Panchillo, Ana Isabel Lara o Lorenzo Ayrapán, que yo diría son, me faltarán uno o dos, no más, todos han crecido en este tipo de comunidades hablantes en el día a día de la ley, ¿no? Allí entonces, lienlaf, en los parajes de lo que podemos denominar la frontera al sur, en Lof Alepúe, se formó históricamente en base al linaje de los lienlaf, nombre familiar que en sí lleva la marca lafkenche del territorio. Lienlaf significa mar plateado. Es otra cosa de nosotros y nosotras, ¿no? De nuestros parentescos indígenas que tenemos estos nombres bellos, ¿no? Ahí comienza nuestra poesía también, ¿no? Lienlaf, mar plateado. Las aguas, según me dicen en Lof, que vista desde los cerros por las noches, adoptan dicho color. En dicho entorno, Leonel y en Lof desde niño creció en contacto con el Mapuchingún, especialmente pasando tiempo en casa de Marcelina Pichún, su abuela materna, como cuenta él mismo. Dicen en Lof, más que conversatorio, era escuchar, más aprender. Allí, junto al fogón Kuchalwe, Marcelina Pichún contaba y cantaba historia y recibía la visita de los otros lienlaf y lafkenche, sosteniéndose largos conversatorios en Mapuchingún. Y en Lof dice, esa fue mi mejor escuela, el hecho de escuchar desde los dos hasta los diez años. Aprendí a escuchar, porque eso es un tema fundamental, aprender a escuchar y aprender a hablar. Hasta ahí las palabras de Lof, y eso también nos da clave para entender su lenguaje poético. A partir de dicha experiencia de escuchar conversaciones y cantos de personas mayores, pervivió la lengua en Leonel y en Lof, haciendo posible que literariamente escribe y cante en Mapuchingún. La lengua mapuche conforma entonces la matriz desde la cual se articulan los poemas-cantos de Lof. Lengua que en su propio nombre, Mapuchingún, como ya hemos dicho, agencia la relación a la vez simbólica, sonora y sensorial del lenguaje entre naturaleza, territorio y sonido. Mapu, de hecho, ya lo dije, puede significar tierra, territorio, espacio, entorno, universo, y rungún en sus variadas excepciones, lengua, lenguaje, voz, sonido, sentido. Mapuchingún, al identificar el lenguaje con la tierra, se sale de la lógica antropocéntrica y expresa un territorio de resonancias vastas y múltiples. Es la fonética de un universo poblado por seres que susurran, murmuran, hablan, gritan, sollozan, cantan. Esta singularidad del territorio semántico, sonoro, sensorial Mapuche es lo que cobra relieve en el registro poético y lingüístico de Yenla. Pero también en su poesía se deja enchever y se enchevera una historia de violencia colonial continua y que adquiere dimensiones contemporáneas, como se nos presenta en uno de los textos de Peuma, Fungú, Palabras soñadas, el segundo libro de Yenla. Se trata del poema Weedake Fungú, Imágenes. Pen Weedake Pinú. No sé si lo tengo acá. No. Pen Weedake Pinú. Veo ejércitos de pinos bailando sobre los restos del estero y camiones blindados empolvando las espaldas de Caicay. Pen Weedake Pinú. Veo ejércitos de pinos bailando sobre los restos del estero y camiones blindados empolvando las espaldas de Caicay. Aquí ciertamente, más que canto, el poema es imagen. En este caso, para visualizar la violencia territorial de la colonización chilena y transnacional en la era neoliberal. Junto con el título Imágenes, la forma verbal Pen en Mapuchingún, Ver, patentiza el aspecto visual como si ahora, a la manera de la crónica colonial, el poema constituyera crónica de lo visto y lo vivido. El recurso de la imagen verbal le permite a Enla escenificar en palabras la dimensión física y tangible del ritual sacrificial de la modernización del Chile de fines del siglo XX y principios del XXI. En las últimas dos décadas, los ruidos y poluciones maquinales de las grandes compañías forestales han sido masivos en el contexto de la transformación neocapitalista del país y el paisaje mapuche y regional. Con aval del Estado chileno, desde 1974 en adelante se ha fomentado y masificado, como dice el sociólogo Levilquich-Chicahual en Escucha Huinka, la forestación de las superficies rurales con monocultivos se ha masificado, repito, la subforestación de las superficies rurales con monocultivos exóticos de pinos y eucaliptos. Además, el decreto original que avaló la inversión en el rubro liberaba de impuestos a esta actividad, potenciando de esta forma el auge de las plantaciones forestales en desmedro del bosque nativo. El monocultivo forestal adquirió patrocinio jurídico e institucional en el Chile bajo la dictadura de Pinochet con la promulgación del decreto 701 en 1974. Con enorme impacto en el territorio mapuche, hacia la mitad de la década del 2000, estos monocultivos corporativos superaban las 2 millones de hectáreas entre la octava y novena y décima región en el sur de Chile, territorio mapuche. Específicamente, esto se visibiliza en una invasiva industria forestal a partir de la zona del río Bio Bio por el norte, donde comienza la región de Arauco, pasando por las provincias de Concepción y Temuco hasta llegar a las regiones de más al sur, como las zonas de Valdivia y Osorno, es decir, en territorios históricamente mapuche. Como hemos visto en los últimos versos del poema Huedáqued Vengú y en Lafa se patente el contaminante efecto de la omnipresencia forestal en la región, ejércitos de pinos y camiones blindados que terminan, comillas, empolvando las espaldas de Caicay. Caicay es una figura, y aquí me acuerdo de la presentación que hizo la Lambien en luz María de la Torre en la mañana sobre la cuestión de las serpientes en el contexto quichua, porque aquí hay una correspondencia simbólica y literal también. Caicay, para los mapuche, es una figura que encarna a la serpiente de las aguas en las narrativas genésicas del mundo mapuche, serpiente mar que constituye la contraparte de Tren Tren, los cerros, las montañas, las tierras altas, serpenteantes y firmes. En el horizonte del mapu, la coexistencia de ambas alimentaría el buen vivir, que me mongen. En detrimento de tal equilibrio, uno de los grandes efectos de las plantaciones corporativas de pinos y eucaliptos en tierras mapuche ha sido el deterioro de los flujos acuíferos de los suelos y subsuelos, una catástrofe medioambiental que ha afectado a las comunidades habitantes de dichas áreas. Y entonces el sentido de denuncia que posee la imagen de los restos del estero, los restos de agua, ¿no?, y la empolvada espalda de caicay en los versos del enlace. Pero es asimismo, a pesar de dicha historia de sequedad y deterioro del territorio donde ya el estero no canta, que la poesía del enlace responde expresivamente al modo propio mapuche, transmutando lo escrito encantado. El texto escrito de bien encanto, es decir, el poema canto que invita a escuchar y a literalmente oír, poner el oído, carnalizar el efecto descolonizador y emancipatorio de la lengua cantada. Si volvemos al primer libro, el enlace, un poema canto que resalta este respecto, como un texto escrito que al mismo tiempo de bien en poesía cantada, es el siguiente. Un hombre va galopando en la pampa y su chiripa galopa sobre su caballo llamando a sus perros. Toda la pampa, toda la pampa escucha sus gritos. Que cintú, que cintú, laftraro, laftraro, dice su galopar y sus perros lo siguen como el viento. Que cintú, que cintú, laftraro, laftraro, En este poema, las palabras adquieren un marcado poder vocativo. Por un lado, esto acontece a partir de quien habla en el poema para invocar y revivir la figura de un hombre. Quiñé Wenchú, galopando en su caballo, el cual a su vez llama y llama a laftraro de modo iterativo, según el propio autor. Laftraro, ¿no? Ave veloz, eso significa, ¿no? Según el propio autor, Leonel Lennart, en la genealogía de este poema, aquel hombre o Wenchú aludiría a un ancestro suyo, un bisabuelo por la parte materna que participara activamente en los levantamientos contra la invasión del ejército chileno hacia fines del siglo XIX. Quiñé Wenchú emerge, por lo tanto, como una figura anónima, sin nombre, para relevar una microhistoria familiar. Así, dicho ancestro de los Linlaf aparece en estos versos como una imagen enaltecida y empoderada sobre su caballo. Es una imagen redivida dentro de un entorno humano, animal, caballo, perro, físico, chiripa y natural, la pampa, el viento, el movimiento, el galopar, el llamar, el gritar, el escuchar, el decir. En clave mapuche, estos versos nos presentan un territorio animado, mapu, y que por lo mismo también escucha. La pampa escucha, acompañado de la fuerza animada del propio entorno y su figura, que resurge desde el seno mismo de una microhistoria familiar. El anónimo Wenchú acude igualmente, vía sus gritos, al poder vocativo de las palabras, llamando y reviviendo luego en el poema a un ícono de mayor nombradía en la historia de la frontera, en la historia mapuche, laftraro, castellanizado como Lautaro, ícono de la lucha mapuche contra el colonialismo español. En su iteración, laftraro, laftraro, se desplaza con la marca de su nombre e identidad en Mapudungún, y así, cantado, cruzando fronteras, en movimiento, se transpone al poema en castellano, porque en castellano no se traduce, queda como laftraro, un movimiento que pareciera resaltar aún más al situarse bajo la expresión quefintú, quefintú, cuyo significado literal en traducción sería trasquilado. Sin embargo, aunque subyace ese nivel de significación, ni en laft le da aquí un giro a la citada expresión que igualmente aludiría en Mapudungún a una suerte de figura que se va transmutando, camuflándose, en este caso a través de su galopar, por la frontera en guerra. Con dicha impronta vocativa y performativa, este poema hace resurgir una memoria mapuche de lucha anticolonial, cuyas figuras e imágenes oscilan aquí como el viento entre una realidad material y omnipresente, y a la vez transitiva y efímera, caso figuraciones e imágenes que alegorizan el, comillas, galopar de la historia. Lo que en este poema entonces galopa son micro y macro historias, la micro y la macro historia, pero igualmente sus lenguas y sus modos de representación. Este poema de Elianlaf es un texto que se desplaza y transmuta desde la poesía cantada a la poesía escrita. Es así que el poeta Elianlaf suele leer y cantar estos versos como ocurriera en una simbólica lectura suya hace unos años en la Biblioteca Nacional en Santiago de Chile, donde comenzara cantando el texto en Mapudungún y luego siguiera con su lectura en castellano. Cantado en Mapudungún y leído en castellano, se trata entonces de un texto que galopa, se camufla y se transforma en variados desplazamientos expresivos e insensoriales, como ul, como poesía escrita, y también como ceremonia y como performance. En este proceso, este poema-canto se vuelve tangible y aprehensible, texto escrito, voceado, corporalizado, aunque en otro nivel, en su realidad, resulta efímero y eventual, acaso como el viento. Si pensamos que esta poesía de Elianlaf emerge en la escena literaria en Chile de fines del siglo XX, su registro literario es parte de un tiempo en que también adquiere mayor vigor la movilización mapuche por demandas de territorio y por su sentido de pueblo-nación. Considérese que el mismo año 89 en que se publica se ha despertado El ave de mi corazón de Elianlaf, primer libro publicado en una editorial prestigiosa en Chile en este evento en la literatura escrita con el Mapfungun como lengua literaria, en ese mismo momento se está formando la Comisión 500 Años de Resistencia en Temuco, que dio origen a una de las organizaciones mapuches más importantes de las últimas cuatro décadas, que es el Consejo de Todas las Tierras, o Auquiñe Walmapu Gulam. Y el concepto de Walmapu, de pueblo-nación, está en el nombre del Consejo de Todas las Tierras. Su poesía, entonces, la de Elianlaf, es parte de este movimiento político, histórico y simbólico de resistencia, resurgencia y descolonización, a contrapelo de un presente de colonialismos acústicos, geopolíticos y simbólicos. La contracorriente de la agencia política sonora mapuche, de sus voces, nos emplaza así a leer y escuchar una poética y política urdida en el seno de una lucha contra los ruidos de los variados colonialismos del presente, y abriendo posibilidades inusitadas en los propios entramados tecnológicos de la sociedad colonizadora, dígase la escritura literaria o la radio, la agencia de voces y sonidos que resurgen y permanecen. Shaltumai. Thank you. Gracias. Ulises Juan. ¿Dónde está Ulises Juan? Se fue. Me abandonó. No sé, habrá quien está moderando. Conversamos. Dos, tres minutos tal vez porque hay que salir de aquí al panel de la 1.45. Si hay alguna pregunta o comentario, bienvenido o complemento. Me encantó la idea de colonialismo acústico. Colonialismo acústico. Colonialismo acústico y el vínculo entre territorio y lengua, claro, ¿no? Pero si llegamos a esa idea, ¿hasta dónde entiende esta idea? ¿Podemos pensar en agentes locales, en una clase compradora, en colonialismo? Wow. ¿Quiénes serían? Yo creo que… ¿Un 15? ¿Dónde está? Sí, sí. Dos cosas, dos cosas. Qué bueno que nombra el concepto de imperialismo acústico, porque a mí hay dos cosas que me inspiraron para pensar en la noción de colonialismo acústico. Uno fue precisamente un libro de Armour Ray Sheffer, Soundscape, que se publica a principios de los años 70 en toda la era antiimperialista. Él es un ecologista temprano, antiimperialista canadiense y él habla de imperialismo acústico, ¿no? En esa época. Y yo he traducido eso a la relación entre colonialismo y sonido en términos de la ocupación del territorio. ¿Quiénes son los que hacen la agencia del colonialismo acústico? Obviamente, las fuerzas colonizadoras sobre nuestros territorios indígenas. Y aquí quiero dar otra fuente de referencia, Guamán Poma. Si ustedes recuerdan cuando Guamán Poma en Nueva Colónica y Buen Gobierno describe esa escena en que están llegando Pizarro y su gente y viene el ruido de cascabeles de los caballos y usa literalmente en castellano la palabra espanto, espanto. Entonces, eso a mí me hizo pensar en el efecto que tiene cualquier ocupación territorial en la dimensión acústica, sonora, en lo que se escucha. Entonces, tiene que ver con la cuestión de quiénes propician el colonialismo acústico, como el colonialismo visual o el colonialismo sobre la tierra o el colonialismo lingüístico, los agentes colonizadores, ¿no? Ahora, después, claro, vienen los procesos del colonialismo interno y todos esos procesos más complejos, pero de ahí arranca. Entonces, esto también es parte de la conversación de la comunidad de historia mapuche en Chile, porque nosotros lo que hemos hecho es que hemos colocado un concepto que no se usaba en Chile. Estaba muy presente en el debate, precisamente, en otros países andinos, en el Tahuantizuyo, que es la noción de colonialismo. Los historiadores chilenos del pueblo mapuche, como José Bengoa, Leonardo León u otros, no hablan de colonialismo. Ven al pueblo mapuche como parte de la nación chilena, de la sociedad chilena. Son nuestros ancestros, son nuestra raíz como nación chilena, ¿no? Y eso se dice en el texto de la ley indígena del año 93, ¿no? Entonces, la noción de colonialismo tiene también todas esas dimensiones, ¿no? Y lo que estamos haciendo en la comunidad de historia mapuche como colectivo de investigadores e investigadoras, y que está gente como Margarita Calfío, Héctor Nahuel Pan, Pablo Marimán, José Quidel, algunos hablan la lengua, otros no, hay una heterogeneidad también, hay las quenches, huilliches, nacche, pehuenches, todos investigadores o investigadoras, es colocar en la discusión en Chile el carácter colonial del Estado chileno, en sus distintas formas, ¿no? Y uno de estos aspectos para mí es la invasión acústica y sonora de los territorios, ¿no? Bueno, vamos a correr todas las sesiones de la tarde en 15 minutos, ¿no? ¿Tenemos otras preguntas? Exacto. Y a propósito de los medios de transporte, el caballo, el avión. Hay una comunidad mapuche al sur de Temuco que hace dos años comenzó una lucha organizada contra el nuevo proyecto de aeropuerto del gobierno chileno que se instaló el aeropuerto en mitad de donde están las tierras que corresponde a esta comunidad mapuche. Y en la plataforma de organización de esta comunidad al sur de Temuco está la cuestión de la acústica. Y la polución acústica de los aviones sobre las casas de las familias. Pero luego viene todo el tema del bosque y los seres animales animados en los bosques y el trabajo de las machis con los bosques y esos seres animados. Entonces, muy interesante cómo la cuestión sonora entra, cómo la cuestión acústica entra también a la lucha política. Y esto también en una clave no indígena. Por ejemplo, yo cuando estaba mirando el mundial de fútbol en Sudáfrica, no sé si recuerdan la forma en que los sudafricanos vitoriaban, y había una cantidad de frases racistas contra esa forma de celebrar por el ruido. Porque obviamente a muchos medios y su gente les parecía eso como algo poco estético para el oído. Entonces, también yo creo que hay que pensar en la cuestión de nuestra educación, ya no la educación sentimental o la educación ideológica, sino también la educación acústica. Y eso tiene que ver entonces con cómo escuchamos, cuál es la apertura que tenemos cuando escuchamos lo que queremos escuchar. Eso que dice el enlace, lo que aprendió su abuela, yo aprendí con ella a escuchar. Y eso tiene una validez para muchas cosas, en términos metodológicos y epistemológicos. Y nosotros también en la sala de clases, en términos de las pedagogías, red pedagogy, la idea de la pedagogía roja en el contexto nativoamericano. Entonces, está todo eso también en lo que estoy tratando de reflexionar y conceptualizar como parte de este, espero, nuevo proyecto y pronto libro. Chaltumán. Ah, sí, hay una pregunta. La última. Sí, el siguiente proceso es la descolonización. Como hablamos en Bolivia, que es el más fuerte, la descolonización lingüística, la descolonización cultural, donde viene la revitalización de las línguas. Entonces, hay un colonialismo mental, acústico, todo eso, pero viene la descolonización, porque la revitalización de las línguas indígenas que así, como el Uru, vaya, el Uru, que es un matazo de Igui, que hace diez años no querían hablar, ahora ya están hablando en la escena. Entonces, hay una fuerza de revitalización en las tierras bajas también. Entonces, ya viene el proceso de descolonización. Y es que el contexto de colonialismo es una destrucción, una construcción de la realidad, ahora ya viene la creación. Sí, 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 en ese sentido, obviamente, en el contexto boliviano hay toda una reflexión y una práctica, ¿no?, al respecto. Pero una anécdota de uno de los programas de Vichayanaí en los años, fines del 90, ellos hicieron un concepto que se llamó Vichayanaí en el Hogar Mapuche, en Santiago. Y entrevistaban a familias mapuches históricas que llegaron a principios del siglo XX a Santiago, que viven en la Florida, la comuna del Bosque, Peñalolén o Cerro Navia, en esas comunas populares. Y reunieron a una familia. Y entrevistaron a la persona mayor. Y la persona mayor de la casa comenzó a hablar en Mapuchingún. Y los niños y niñas y la familia comenzó a llorar. Porque era primera vez que en un hogar Mapuche se hablaba la lengua. Porque toda esa gente que llegó a la urbe capitalina chilena sufrió humillación, discriminación, racismo, vergüenza de hablar su lengua, vergüenza de ser indio, en una sociedad tan monoracial, euro-occidental como la sociedad chilena. Entonces yo creo que este programa radial Vichayanaí tiene una experiencia extraordinaria en términos de prácticas descolonizadoras. Yo he leído sobre la experiencia de la radio nacional Aymara, por ejemplo, en Bolivia. Y todo eso que hay en la experiencia del uso Aymara y Quechua y en el uso de los pueblos nativos de la radio en Bolivia. Y así en el caso de Ecuador también hay mucho que tenemos que aprender. Ahora, descolonización. Pero, ¿con qué cuyín, con qué dinero, como decimos en Chile, para hacer proyectos radiales? El desafío enorme de un proyecto como Vichayanaí es que tiene una política de autonomía económica también, de sustentarse en base al aporte de comunidad. Y entonces eso es muy difícil de sobrellevar. Entonces en eso estamos y por eso yo colaboro mucho con ellos hasta donde puedo. Pero yo creo que en la esfera literaria, que sería una esfera más de élite, pero en la esfera más mapuche popular, el programa radial Vichayanaí es una práctica descolonizadora efectiva, como usted dice. Bueno, chal tu maíz. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.